Compañeros, tranquilos, tranquilos, por favor, que sí, que lo he visto, que tengo todo en el radar, que está controlado, que hay muchos vídeos pendientes y ya lo adelanto desde el lunes, arrancamos la semana con la confirmación de que tengo información para subir aquí en el canal hasta el sábado de esta misma semana y espérate que no aparezcan más cosas durante los siguientes días y esto provoque que tenga que aplazar ciertos vídeos. Tranquilidad, poco a poco iremos cubriendo todo, así que pido un poco de paciencia porque no puedo subir en un día seis vídeos, evidentemente, iremos despacito día a día cubriendo todos los puntos. Esto lo comento porque en las últimas horas me habéis reventado, me habéis fulminado a mensajes de peticiones acerca de mi opinión sobre la última polémica que se ha generado en la comunidad hispana. Una polémica bastante bestia, la verdad, pero que creo es necesario explicar algunas cosas. Ojo, no voy a defender a esta persona, lo digo desde el principio, ya te lo adelanto, esto huele bastante mal, pero aún así creo que hay que tener ciertas cosas en cuenta y enseguida me entenderéis. Alfa, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha ocurrido? Entiendo que no todo el mundo se ha enterado de la polémica. Bueno, el hecho es el siguiente, de forma objetiva se ha organizado un torneo presencial de Call of Duty jugándolo en LAN, es decir, fuera de la casa de los participantes. Este evento ha reunido a varios jugadores profesionales, pero ha habido uno de ellos que ha sido realmente el protagonista, por algo que yo creo que él mismo no quería ser. El señor Luki, jugador profesional, un top 250, típico jugador de mírame qué bueno soy, cuántas kills me hago, 30, 40, arraso en Warzone, todo maravilloso y genial. Este chaval, de repente, ha salido de su casa y no solamente no ha estado a la altura de ese nivel de juego que tiene en su casa, curiosamente, sino que además ha hecho el mayor ridículo que se pueda recordar, no solamente dentro de la comunidad hispana, sino en general en Call of Duty. Este chaval, por cierto, ya apareció aquí en este canal hace bastante tiempo, en la época de Caldera, porque, bueno, pues hizo una partida amañada, empezó a invitar a seguidores para que se dejasen matar, etc. Y eso lo cubrimos aquí en el canal. Desde ese momento, yo, personalmente, había perdido del radar a este chico. Es decir, no tengo nada en su contra, había olvidado su existencia. Y no lo digo a malas, lo digo para que entendáis que no hay ninguna motivación personal por intentar herir o hacer daño a este chaval. Vengo a comentar la polémica por petición popular y después a dar mi opinión. Para que se entienda bien todo, creo que es necesario que arroje algo de experiencia en el sector LAN. Si bien es cierto, yo nunca he sido un jugador profesional de Call of Duty, jamás en mi vida, sí que tengo bastante experiencia, no como un jugador profesional, pero dentro de mi campo, la creación de contenido, he tenido la oportunidad de jugar muchísimas veces en presencial, en LAN, tanto torneos como eventos. Eventos de Activision por todo el mundo prácticamente, en Europa, en Estados Unidos, para probar juegos nuevos, para probar DLCs. Siempre enfrentame a otros creadores de contenido de un nivel muy superior o muy igual al mío, depende de quién fuese. Hemos tenido la creación de Gran Desafío, que a algunos os sonará, de la época de Black Ops 3. Un formato en el que jugábamos a final amigos, pero bastante picados, con un formato estilo competitivo 4 contra 4. Y que ciertamente, para entrenar, jugábamos contra gente profesional, profesional de verdad. Recuerdo hacer partidas privadas para aprender rotaciones, respawns, coberturas, etc. Con leyendas hispanas, como pueda ser, por ejemplo, Tojor, Method, Peluca, Flex cuando competía, yo qué sé, estaba Lucky, estaba Pavlovsky, estaba Journey. Uníos a gente profesional de verdad. Así que tengo experiencia, ¿ok? He jugado en un escenario delante de 2.500 personas presencialmente en el Gran Desafío. Y la lista sigue y sigue y sigue. Es decir, sé de lo que hablo. Y por este motivo, aún no siendo profesional, creo que tenemos que tener tres puntos en cuenta. El primero de ellos. Cuando te sacan de casa, no es lo mismo. Y no es para defender que a lo mejor esta persona en su casa use trampas o no, que ahora lo hablamos. Es para que tengáis en cuenta que todo te afecta. Que el monitor sea distinto, te afecta. Que la configuración gráfica del juego sea diferente, te afecta. Que el mando pueda ser distinto, te afecta. Que la distancia al monitor, también afecta. Que la silla donde juegas, también te afecta. Que incluso la temperatura ambiental te puede afectar. Y esto te lo confirmo de primera mano, porque recuerdo que con Activision, cuando íbamos a Londres a probar DLCs y a probar los siguientes Call of Duty's, no sé por qué ponían el aire como si fuese la casa de Pingu. O sea, un frío que era, vamos, impresionante. Las manos, cuando están frías, no rinden igual, ¿vale? Y hasta que se van calentando y tal, pues tienes un tiempo de adaptación. Esto tan solo tenlo en cuenta, ¿ok? A la hora de sacar conclusiones. No es para defender, sino para que tengas un conocimiento de alguien que ha estado en LAN jugando, no como un jugador profesional, pero sí bastantes veces. Ahora, punto número 2. Los nervios existen. Te pueden jugar una mala pasada. En el gran desafío, por ejemplo, estar delante de miles de personas presencialmente no es lo mismo que estar en tu casa aquí, solo en tu habitación. No tiene nada que ver. Y en función de cómo manejes los nervios, puede afectarte de una forma u otra. Si bien es cierto que los profesionales están acostumbrados a todo esto, pero digamos que puedes tener un mal día. Y por último, si tú eres de mando y te cambian el mando, también puede ser una faena. Por ejemplo, yo en mi caso utilizo este mando de X-Controllers, el cual tiene cierta altura de joystick. Y yo ahora, de repente, si voy a un evento LAN presencial y me das este mando, que es diferente, con otra altura, otra textura, otros botones, otras palancas. Hombre, hasta que me acostumbre, lo voy a pasar bastante mal. Esto que he dicho, estos tres puntos, no son para defender a nadie. Es para que entendáis que todo puede afectarte, ¿ok? Y cualquiera que juegue en LAN o haya jugado, podrá verificar que todo lo que he dicho es una realidad. No he dicho nada raro, ni me he inventado nada y son cosas bastante lógicas, ¿ok? Ahora, ahora, aquí llega el plot twist. Hay algo raro aquí, ¿vale? Aquí huele muy, muy mal. Porque a pesar de todo lo que te he dicho, a pesar de que este chaval, por ejemplo, la primera partida la jugase con un teclado y un ratón, porque no se llevó su mando, a pesar de que luego le dejasen uno que no es el suyo, tienes que acostumbrarte, a pesar de todo lo que quieras, en este torneo había una persona que no es profesional, una persona que apenas juega Call of Duty. Había una chica que no está metida a día de hoy en COD a lo bestia, y esta chica consiguió superar a este proplayer, hasta el punto de que este proplayer, Luki, no hizo absolutamente nada en todo el torneo. Puede ser que en la primera partida estés nervioso, no te has acostumbrado al monitor, tal, pero en función del torneo avanza, vas cogiendo rodaje y vas estabilizando tu nivel de juego. El torneo siguió avanzando y siguió sin hacer absolutamente nada destacable. Terminó el torneo, creo que con dos kills. Un jugador profesional, una persona que supuestamente es un top 250 mundial. Le sacan de casa y lo único que puede hacer es el mayor ridículo que se recuerda en un torneo presencial. Esto, evidentemente, lógico, ha generado muchísima polémica, muchísima en la comunidad. Y si bien es cierto, yo no puedo sentarme aquí, delante de la comunidad hispana, y señalar a este chico y decir, ¡Lleva Wallhack! Y lleva AIMBOT clarísimo, porque no hay pruebas claras de ello, no hay ningún clip en el que se le vea un Wallhack, o sea, no lo hay. Lo que sí que puedo decir, en base a mi experiencia, y sin ningún miedo a equivocarme, es que esto huele muy raro. ¿Por qué? Porque si yo, que no soy un jugador profesional, que nunca he sido pro player, me has sacado de casa, y sí, puedo tener alguna mala partida, puedo estar nervioso en algún momento puntual, está todo público. Tú chequeas mi historial en eventos presenciales, incluso jugando contra otros creadores y demás, y vas a ver que tengo un performance muy lineal, muy similar a lo que puedo hacer aquí desde casa. Repito, partidas mejores y partidas peores, pero dentro de un diferencial acotado, mi nivel siempre ha sido muy similar. Siempre. Gran desafío, torneos de Activision, torneos de eventos en Madrid presenciales de videojuegos, o sea, siempre ha sido algo bastante lineal, sin ser un pro, sin jugar súper bien, sin ser el mejor, sé lo que es jugar con otro monitor, con otra silla, jugar incluso de pie, jugar con aires acondicionados que te congelabas, y te puedo decir que al principio te cuesta, pero en función pasan las partidas te vas acostumbrando, y empiezas a rendir de una forma más estable. Te puedo comprar que durante la primera partida que le pusieron teclado y ratón, el chaval no diese ni una. Te puedo comprar que en esa partida no matase a nadie. Ahora, me cuesta muchísimo comprar el hecho de que un jugador profesional top 250 del mundo, le dan un mando, cuando él juega con mando, aunque no sea el suyo, y en todo el torneo consigue hacer absolutamente nada. Lo siento, eso último no te lo puedo comprar. En base a mi experiencia, en base a lo que yo he visto, tanto mío como de compañeros que tampoco han sido pro players, si es que ahí tenéis el gran desafío. Pero, ninguno era jugador profesional, y normalmente los resultados en presencial, en LAN, eran muy similares a lo que hacíamos en casa. El que era el mejor en casa, era el mejor en LAN. Normalmente, con varianzas muy pequeñitas, solía ser así. Lo siento, ¿no? No puedo comprar que seas un jugador de top 250 del mundo, y de repente hagas esto. Es muy raro. Ahora, ahora, opinión personal, abro la posibilidad de que esto sea un montaje. O sea, un troleo. Que esta persona, a propósito, haya hecho este ridículo para que hablemos de ella. ¿Vale? Porque, al final, cuando hablamos de alguien, sus números suben, ¿eh? Es una realidad, y más si es alguien no tan conocido, con lo cual le afecta muchísimo más. Quizá haya troleado. Ahora, yo lo dudo, porque no es una jugada inteligente, no es algo lógico. Si tu imagen, tu nombre, tu carrera, se va a basar en, ¡Ey, mírame que bueno soy en Warzone o en Call of Duty! O sea, si todo gira alrededor de, mírame que bueno soy, vas a un torneo, y haces este ridículo, es que te manchas para siempre tu nombre. Para toda la vida. Porque ahora, ¿quién se va a fiar de lo que este chico haga en su casa? Si cuando le sacas de su casa, y se puede ver lo que tiene en la pantalla, en el monitor, el mando, tal, no sé qué, de repente, no hace más que ridículo, y es superado por, por una chavala que ni siquiera juega a Call of Duty a día de hoy. O sea, que es como si pones a, a mi hermana a jugar a Call of Duty. ¿Me, me entiendes? O sea, es algo muy raro, es algo muy extraño, es una humillación muy bestia, y, y claramente, tiene que haber aquí, algo, hay algo raro. No sé lo que es, porque tampoco hay pruebas para decir, vale, pues en su casa lleva un wallhacks claro, y se lo han quitado, y no da ni una. No, no podemos decir eso, pero ahora, sí que podemos decir, creo, sin equivocarnos, que esto huele muy raro. Fíjate en el resto de pros. Hacen algo muy similar a lo que hacen en su casa. Alguna partida mejor, alguna partida peor, pero es un rendimiento normal, similar, sí, que estoy nervioso, que el monitor es distinto, pues choqueo un poquito más, pero no hago cero kills, cero kills, cero kills, cero kills, o sea, no, imposible, no, y menos cuando hay una chica que no es pro player y hace más. Señores, no se puede justificar esto, algo pasa, algo raro hay, esto huele muy, muy mal, y mi opinión personal es esa. Huele fatal, no se puede justificar algo así. Hay algo muy raro aquí, muy raro. Esa es mi opinión. Sea quien esperaba que lo fuese a defender, lo siento, porque para mí no hay defensa, cuando eres un perfil, que pretende ser lo mejor, todo 250, porque mis partidas, porque 30 kills, 40, lo siento, no tiene sentido esto, y tampoco voy a decir, este chico lleva hacks, seguro al 100%, porque tampoco tengo pruebas. Creo que cuando doy una opinión, intento ser maduro, intento ser realista, intento ser serio con mis palabras, y yo no puedo señalar a este chico de tío, llevas wallhack, llevas aimbot, llevas no sé qué, porque no hay pruebas. Si mañana salen las pruebas, pues sí, se podrá decir, pero hoy por hoy, hizo trampas en caldera, y hoy por hoy, huele bastante mal. Lo que este chaval tiene en su casa, sea lo que sea, huele muy mal, porque cuando se lo quitas, de repente, ya no hace absolutamente nada. ¿Qué será? ¿Cuál es el motivo? Bueno, eso yo no lo sé. Así que por ese motivo, hasta aquí, mi opinión. Gracias chicos por acompañarme, gracias por escucharme, tranquilos, tengo todo en el radar, no hace falta que me reventéis las redes sociales, a pedirme contenido acerca de algo, tengo todo en el radar, y poco a poco, durante estos días, lo iré subiendo, repito, hasta el sábado, tenemos cubierto contenido diario, ¿vale? Ya lo tengo todo apuntado, ya sé de lo que hablar, vamos poco a poco. Abrazo fuerte chicos, cuidaos, gracias por acompañarme, y estamos de vuelta mañana mismo, aquí en el canal, buen like, se agradece, y os leo en comentarios, ¿cuál es tu opinión? ¿Lleva algo? ¿No lleva? ¿Te fías de él? ¿Lo defiendes? ¿No? Por ahí te leo, con respeto, te leo en comentarios. Hasta mañana, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!